Brown Silkepil 9 elimina el... ¿Diga? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dígame. Mi nombre es Andrés Plumando Gente, le estoy llamando del Departamento de Empresas de O... Dígame. Es en referente a una línea que tenemos aquí a su nombre. Sí. Y es por un consumo considerablemente elevado que está teniendo durante los últimos tiempos, las últimas semanas, para ser más concretos. Pues puede ser, a lo mejor. Yo sé que hay alguna vez más dicho, virus, virus, de eso, yo no entiendo de eso. El consumo hasta el momento es de 250 euros. Madre mía. Mire, le voy a conectar con un control del ordenador y vamos a tratar de quitárselo, ¿qué le parece? Sí. ¿Vale? Vale. Entonces, no cortes nada, ¿no? Le comunico, no se retire, por favor. Vale, gracias. Bienvenido al sistema de control. Por vos, por favor, diga alto y claro lo que desea. Saber el tipo de virus que tengo. El virus procede de la página Muchovicio.com. Muchovicio.com. ¿A cuánto haciendo la factura? 500 euros. Ay, cancelar. Cancelar las 500 euros, eso. Ah, seleccionado. Suscripción anual. Oh, cancelar, cancelar. Yo no he... No he seleccionado nada. Ay, Dios mío. Uf, 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 uf. Yo hablo y la máquina habla lo que quiere. Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen, Cintia, los milaglades, Lucrecia Fernanda de Todos los Santos. Hola, buenas tardía. Voy a entrar en su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? Tengo que decirle, yo que no entiendo de esto. Ay, qué lío. ¿Me comunican que quiere usted cambiar la tarifa? Bien, pues... Tarifa no. Quiero darle baja la cuenta porque no voy a pagar nada. Quiero dar la... Quiero dar... Quiero dar... Uf, me ponen en el diosamiento. Quiero dar... Hablar y no me escucha. ¿Perdona? Quiero dar la... ¿Perdona? Fijo, 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 fijo. Perdona, quiero dar de baja. Verificación 3G, S, L, U, U, U. Es un traveso, algo. Súper absorbente. Que no quiero nada, que no quiero nada, le he dicho. No se retire, caballero, lo voy a consultar en la base de datos. ¡Tú puta madre, ya! Te creerá que sea un hombre. Hola, ha hablado con nuestra operadora. Era un transesual eso, ¿eh? Del teléfono no era una tía. Digo yo, la voz que tiene. Le estoy diciendo que para dar de baja. Para dar de baja y enseguida me pasa contigo. Vale, mire, le voy a comunicar directamente con el responsable de la página, ¿qué le parece para dar de baja? Vale, gracias, mío. A ver si se porta mejor que el otro. ¡Hola! ¿Hola? Usted ha pedido por nuestra aplicación. Que yo no he pedido nada. A ver. Eso ha entrado un virus y yo no he pedido nada a vosotros. Blaguitas, envasada, salvación. Me va a mandar braguitas, braguitas. Yo no he pedido nada. ¿Y para qué hace peligro? ¿Usted por qué dios? Que yo no he pedido nada. Que yo no he pedido nada de braguitas ni nada. Es un virus que lo ha entrado, le he dicho. ¿De qué color prefieren las plaguitas? Tu madre. Recibila, suprime el peligro. En la próxima, 24, 48. ¡Hola! ¿Hola? Una sinvergüenza, ¿eh? ¿Qué le pasa? Le cae lleno de baja y dice, la braguita que sí es braguita. Digo, yo no. Y al final le he dicho, tu madre le he dicho. A ver, mire, le comunico con el departamento de bajas e intente dar de baja y si no, pida de hablar conmigo nuevamente, ¿vale? Le estoy diciendo, no, juega baja. Y me están diciendo que yo he mandado, que yo ¿para qué pido? Dice, que yo no he pedido nada. ¡Quita, que es una broma! Ya decían negros chinos, ya de mierda. Digo, ¿qué pasa aquí? Que yo soy Coco de Europa FM, de Levántate y Cárdenas. Si hubiera sido mejor que me hubieran cobrado los 500 euros. Pero eso mejor. Me hubieran cobrado los 500 euros y no me hubiera que quitar de gusto a este. ¿Qué me ha hecho pasar? Javier Cárdenas, un simpático. Venga, un besito.